¡Llea a la izquierda! ¡Llea a la izquierda! ¡Deben dejar a los cabros del pueblo! ¡Ellos están por nosotros! ¡Cuál está adentro! ¡Cuál está adentro! ¡Cuál está adentro! ¡Cuál está adentro! Andrés Gerardo Silva Moreno de Santiago Nueva León ¿El motivo de esta manifestación aquí en Congreso? Venimos a defender el proyecto del arco vial sureste que conecta Santiago con Juárez A eso venimos porque oímos rumores de que le quieren dar marcha atrás quieren revocar este acuerdo, eso ya está aprobado desde muchos años ya se cumplieron todos los requisitos de todas las dependencias de Progepa, de Semarnat, de Medio Ambiente ya todo se cubrió, ahora los señores quieren hacerlo político nosotros no estamos de acuerdo, somos pueblo venimos a defender el arco vial porque es una obra magna que nos va a ayudar mucho primeramente con fuentes de empleo, después con fuentes de trabajo se va a detonar el comercio, va a haber trabajo para el transporte se va a mejorar la vialidad en un 80 o 100%, ahorita está súper saturado mi nombre es Claudia Treviño, soy juarense, nosotros venimos en representación del municipio de Juárez pidiendo el arco vial, más beneficios, más trabajo para las escuelas, para nuestros hijos más trabajos que ahorita están bien necesitados como estamos tenemos también que en representación de todos los juarense, el arco vial, más las carreteras que ahorita están saturadas tenemos que agarrar atajos por los puentes que están haciendo lo de nosotros no es un lujo, lo de nosotros es un beneficio no queremos como el puente allá que está el atirantado nosotros queremos beneficios para nosotros Ahorita hay mucho carro, hay mucho saturado de vialidad principiando ahí en Juárez, en el tronque por eso venimos en representación de todos los juarenses ¿Del municipio de Juárez cuánta gente viene? Aproximadamente de Juárez, tenemos por voluntad propia de Juárez algunas personas serán unas 800 por voluntad propia, nadie nos está pagando y si es así vamos a seguir viniendo estos 3 días hasta que nos hagan caso si no va a haber cierre de vialidad hasta que nos hagan caso